Armando Saduqui está con nosotros. Armando, bueno, se jugó, se apretó, pero lamentablemente no se pudo conseguir un resultado positivo y sobre todo, habrá que pensar también en Bilzerman, ¿no? Sí, claro. Hoy era obligatorio ganar. Habíamos jugado muy bien, habíamos dominado el partido. Una pena que no entró la pelota dentro porque teníamos muchas oportunidades. Pero seguimos adelante. Habíamos hecho un gran partido. Al siguiente partido pensamos al Bilzerman, sí. ¿Qué es lo que falló? El gol. Falló el gol. Y bueno, ahora pensar y levantar la cabeza en Bilzerman, ¿no? Claro. Nosotros entramos todos los partidos para ganar. Como habéis visto, habéis dominado todo el partido. Habían jugado muy bien. Solo ha faltado el gol. Nada, seguimos trabajando y pensando al otro partido. Éxitos, Armando. Gracias.